¿Qué es el jurado evaluador? 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 Gracias. 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 La prevalencia de anemia fue de un 86.6%. Además, nos señala que el 18% se registró de anemia severa, el 31% de anemia moderada y un 51% de anemia leve. A su vez, Coronel, en su proyecto de investigación, determinó que de una muestra de 90 niños de 12 a 59 meses de edad, la prevalencia de anemia fue del 43.3% y también nos señala que el 13.3% de niños sufre anemia moderada y de anemia severa el 13.4%. A su vez, presentó anemia leve un 30%. Además, nos señala que esta afección tiene un gran asocio importante entre la edad, el estado fisiológico y la condición socioeconómica. En tanto, Vázquez, en su proyecto de investigación titulado Anemia Ferropénica en Menores de 5 años en el 2017, determinó que el rango en el que más se presenta anemia es en la edad de 6 a 24 meses de edad. Además, nos señala que la deficiencia de hierro es una de las causas principales para que los niños tengan anemia. Dentro de nuestra justificación hemos considerado que la anemia es una enfermedad que afecta a casi la mitad de los niños en el mundo. Es por ello que el presente trabajo de investigación se llevó a cabo con el propósito de determinar la prevalencia de anemia en niños menores de 3 años atendidos en el centro de salud fila alta con el propósito de establecer estrategias de intervención para erradicar esta problemática y a su vez mejorar la salud de esta población. El presente trabajo de investigación también servirá como base para nuevas investigaciones. Dentro de la formulación del problema nos hemos preguntado, ¿cuál es la prevalencia de anemia en menores de 3 años atendidos en el centro de salud fila alta 2019? Dentro de nuestros objetivos generales, como objetivo general hemos considerado determinar la prevalencia de anemia en menores de 3 años atendidos en el centro de salud fila alta 2019. Como objetivos específicos tenemos que identificar el grado de anemia en menores de 3 años atendidos en el centro de salud fila alta 2019. Otro de nuestros objetivos es conocer la prevalencia de anemia según sexo en menores de 3 años atendidos en el centro de salud fila alta y también determinar la prevalencia de anemia según grupo etario en menores de 3 años atendidos en el centro de salud fila alta. Dentro del material y método encontramos a nuestra población y muestra. Nuestra población, la presente investigación está constituida de 488 niños menores de 3 años. Y nuestra muestra la constituyen 215 niños que cumplen los criterios de inclusión. Nuestro muestreo ha sido aleatorio o simple. El tipo y diseño de investigación es una investigación de tipo descriptivo, experimental. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Técnicas de recolección de datos. En primer lugar se utilizó la técnica documental porque se obtendrá de forma directa de la fuente primaria de investigación la información necesaria del centro de salud fila alta 2019. Instrumentos de recolección de datos. El estudio se realizó utilizando los libros de resultados y las historias clínicas conteniendo la información necesaria para realizar la presente investigación del centro de salud fila alta. Procedimiento de recolección de datos. En primer lugar se requirió el permiso de la jefatura del centro de salud fila alta JAEM para que nos proporcione los datos necesarios para la ejecución del presente trabajo de investigación. Seguidamente los datos fueron transcritos al programa estadístico para tener un mejor manejo y analizar mejor cada caso de niño. Continuando con la ponencia, voy a seguir con lo que es un análisis de datos. En ese trabajo de investigación se evaluó la prevalencia de casos de anemia, el grado de anemia. Dependiendo de eso por el grupo etario, el sexo de los niños es más afectado. Teniendo como una hipótesis la anemia, utilizando estadísticas descriptivas para determinar la situación entre las variables, se utilizó la estadística inferencial haciendo uso de la prueba del chico alta. Resultados y discusión. En este primer gráfico tenemos lo que es nuestro primer objetivo, el objetivo general que dice prevalencia de anemia en menores de 3 años, dependiendo de los centros de salud fila alta, 2019. En donde, como bien sabemos, tenemos una prevalencia en dicho cuadro de 88.83%, que son niños con anemia. Niños sin anemia tenemos de 11.17. Lo cual suma un total de 100%. Esto determinó la prevalencia, que es de un 88.83%, donde de 215 niños se descartó de lo que el 88.83% tienden a tener o a sufrir anemia, y la cual más adelante vamos a ir infiriendo, vamos a ir conociendo cuál es la anemia más prevalente en estos casos. Nuestra prevalencia, nuestro hallazgo tiene similitud como lo que realizó el investigador Uckili, quien reporta en su investigación una prevalencia del 86.6% de los niños atendidos en tres centros de salud de la ciudad de La Paz, el cual es diferente y en tres centros de salud de la ciudad. En nuestra segunda, nuestra primera tabla, tenemos el grado de anemia menores de 3 años, hasta el 10 años de la ciudad de La Paz. Fila alta, en la cual vamos a ver cuál tipo de anemia es la que afecta más a las niñas en estas edades, teniendo una frecuencia de 170 niños, de los 191, y los 71 niños que tienen anemia leve, anemia moderada son 20, y anemia grave son 1, lo cual, pasando porcentaje, tenemos el 89.1%, y en la anemia leve considerando una hemoglobina de 10.0 o 11.9, una anemia moderada tenemos a niños del 10.47%, presentando una anemia moderada, ¿no?, que es del 7.9 al 9.9% de gramos por residuo, hemoglobina, y una anemia grave que tenemos el 0.52% de los niños presentando anemia severa, que es una hemoglobina menor a 7.0 gramos por residuo, lo cual esto conlleva a asemejarlo, ¿no?, a una diferenciación con el estudio realizado por Coronel. En su estudio, en el cual llega a terminar, que la mayoría de niños presentan anemia leve. En el cual aquí vamos a tener, ¿no? Vamos a ver. 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 Hemos verificado que el grado de anemia más predominante fue la anemia leve con un 89.01%, seguida de la anemia moderada con un 10,47% y anemia grave con un 0,5%. También la prevalencia de anemia según el sexo no tiene relación con las variables ya que la anemia no distingue que el sexo es más vulnerable, más vulnerable para que los niños tengan anemia. En este caso, el sexo masculino ha comprendido con un porcentaje de 48,58% en niños menores atendidos en el centro de salud fila alta 2019. El rango de edad con mayor prevalencia de anemia está comprendido de 1 a 12 meses en un porcentaje de 49,30%. Además, se estableció que la relación entre la edad y la anemia en menores es evidente ya que entre esta edad se obtuvo un porcentaje relativo a 49,30%. Además, se conoció que de los 215 niños seleccionados que han sido atendidos en el centro de salud fila alta Jaén en el año 2018, solo 191 niños padecían anemia, determinando así que la prevalencia de anemia en menores de 3 años fue de un 88,83%. Esto se asemeja a la relación en la que, en la investigación realizada por Urquidy, determinó que tenía una prevalencia de un 83,3% en su proyecto de investigación. Recomendaciones. Se recomienda llevar sesiones educativas en la cual promocionan la salud y la educación alimentaria, nutricional, motivando el consumo de alimentos ricos en hierro. También, otra de nuestras recomendaciones es realizar despistajes de anemia periódicamente orientadas a la atención integral. Así, realizar un tratamiento adecuado y oportuno en los niños. Otra de nuestras recomendaciones es realizar el despistaje de anemia periódicamente orientada a la atención integral, dando un tratamiento adecuado y oportuno. Gracias. Bueno, eso sería todo. Gracias. 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 Bueno, después de haber escuchado la exposición de los estudiantes, vamos a continuar con la ronda de preguntas, para cual vamos a ceder el pase a la Magisteria Angélica para que realice las preguntas necesarias. Gracias. Por favor, Magisteria Angélica. Sí, buenas tardes, colegas. Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes. ¿Qué análisis consideraron ustedes para determinar la anemia en los niños? Disculpe, licenciada, ¿podría repetir, por favor? ¿Qué análisis utilizaron para determinar la anemia en los niños? Bueno, la presente investigación se ha realizado en la recolección de datos, de acuerdo al despistaje de hemoglobina, bueno, en el centro de la fila alta se ha realizado el dosaje de hemoglobina, es en relación a ello que nos hemos basado para nuestros datos. ¿Y el tipo de anemia más frecuente en los niños? Buenas tardes. Buenas. Bien, el tipo de anemia en nuestra presente investigación con mayor frecuencia fue la anemia leve, la cual tuvo un 89.01%. Ya. Magíster Angélica, muy buenas tardes. Hola Jairo, dime. Mil disculpas, se me cayó la red y no tuve un pequeño percance. Sí, referente a lo que es la pregunta que realizó, el análisis para ver lo que es la anemia se utiliza mayormente en el centro de salud, lo que es el desaje de hemoglobina, hemoglobina hematocrita mediante el estudio del hematocrito, ya que si hablaríamos de una anemia ferropénica tendríamos que utilizar en este caso otros insumos, ¿no? Sí, está bien Jairo, continuando. Claro, en este caso se ha utilizado también, es lo que se ha utilizado, ¿no? Porque es lo que hemos rescatado en lo que es la revisión de las historias clínicas. Su revisión, claro. Claro. Según su revisión, sí. Claro, la anemia, como bien dijo mi compañera Luz Yanela, la más prevalente fue la anemia leve y se dio en los casos de los niños menores, ¿no? Entre 1 a 12 meses. De 1 a 12 meses, exactamente. Claro, los factores podrían ser varios, se podrían hablar en este caso, tanto como 1, la alimentación, lo que son la lactancia materna, ¿no? Por eso es que se lleva un control y un tamizaje de hemoglobina hematocrito para ver la deficiencia de, en este caso, la determinación de la anemia. No, exactamente. Está bien Jairo. Eso es todo de mi parte. Ok, entonces continuando con la defensa del tema, continuamos con la ronda de preguntas. En esta oportunidad vamos a ceder el pase al Magíster Julio César Montenero Juárez, quien hará las preguntas necesarias. Magíster Julio César, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes con todos. En primer lugar, preocupado, ¿no? Preocupado por los resultados obtenidos en esta investigación, que refieren a haber tenido, obtenido una prevalencia de 88.83%, ¿no? Muy elevadísimo, prácticamente, tener este indicador en este establecimiento de salud en fila alta, sabiendo que el valor nacional de anemia en niños menores de 13 años es de 43.5% a nivel nacional. Estamos prácticamente duplicando este valor. Entonces, es algo preocupante, ¿no? Entonces, en ese sentido, van mis preguntas, no sé, tal vez por el tema de internet escuché un poco mal, pero mencionaron que este es un tipo de investigación, una investigación, una investigación de tipo, ¿de qué tipo mencionaron que era? Parece que había escuchado que era experimental o industrial. Bueno, con respecto a la investigación, nuestra investigación ha sido no experimental, porque en esta investigación no hemos manipulado ninguna variable de tipo descriptivo, de tipo retrospectivo, ya que la investigación ha sido posterior a los hechos. Ya. Bueno, la otra pregunta también que era, pero casi más o menos lo relacionaba con la magíster que me antecedió sobre el método que habían utilizado, pero ya más o menos Jairo mencionaba que habían utilizado el método de capilar, ¿no?, para determinar el hematocrito. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿por qué creen ustedes que, cuál es la causa fundamental de encontrar estos valores tan elevados, ¿no?, de anemia en fila alta? Estamos hablando de 88.8, 83% de prevalencia. ¿A qué creen ustedes que se debe la causa o el fundamento de encontrar estos valores en este establecimiento de salud? Bueno, con respecto a su pregunta, esto puede deberse porque los niños no consumen leche materna. En vez de leche materna, quizás las madres le dan leche maternizada rica en hierro. También, otra de las causas puede ser que los niños nacen prematuros o tienen un bajo peso al nacer. También se hablaría en este caso, ¿no?, que el centro, lo que es, perdón, el acentamiento de mano fila alta, es una zona pobre, ¿no?, vulnerable en este caso, y no es como una gestante, hablaríamos por ese tema, ¿no?, que las gestantes están acostumbradas cuando están más en lo que es parte de ciudad, en una parte de una calidad socioeconómica, en este caso una de la económica un poco más estable, tienden a llevar un rol y un control en lo que es alimentación, que deben de consumir, que no deben de consumir. En este caso, en pacientes que son del centro de salud, que están teniendo el centro de salud de fila alta, mayormente son gestantes que trabajan día al día, no todo lo que pueden llegar a lograr es para que consuman, simplemente como una forma de supervivencia. No lo ven a una gestante como que está gestando, es prioridad darle alimentos altos en hierro, plantas en vitaminas, simplemente se les da lo que, o sea, lo que ellos tienen, ¿no?, para consumir y poder subsistir en este caso. Otro también de los factores sería la cuestión también de pacientes o, en este caso, que hayan tenido VIH, ¿no?, que lo cual hace que al niño no le dé una buena inmunidad también, ¿no?, y no pueda pasar y absorber todos los nutrientes que es para el niño. La alimentación, como ya comentó mi compañera Dianela, las fórmulas no les dan lo que es la leche materna hasta los dos años, como se establece, y lo cual hace que esto, ¿no?, la prevalencia eleve, porque eso ya que fue un estudio no experimental, se recabó información y ahí, ¿no?, ahí son las secuelas que ahí podemos ver cómo que se puede tratar de esa forma de solucionar mediante lo que son las suplementaciones de hierro ya que entrega el MINSA, ahora dice, en este caso. Muy bien, mi última pregunta va, ¿cuál creen ustedes que es la repercusión o cuál es el problema que se puede desencadenar en tener niños anémicos? ¿En qué puede influenciar? En tema de su salud, en el tema social, en el tema económico. ¿Cuál creen ustedes que va a ser tener niños anémicos en una comunidad? ¿En qué afectaría la sociedad? ¿O a la economía de Perú? Esa es mi última pregunta. Ya, en este caso, ¿en qué afectaría? Tiene muchos factores, ¿no?, ya que un niño con anemia no tiene un desarrollo, se podría decir psicomotor, un desarrollo cognitivo al 100%. Siempre va a tener deficiencias, van a ser niños con una, en este caso, en la parte pedagógica, ¿no?, lo que son niños distraídos, niños con sueño, que se puede observar bastante. Si es que, no, con este caso, han habido, ¿no?, niños que duermen en el aula, no se alimentan, o sea, simplemente les afecta eso en su desarrollo para la educación. En economía sería que son niños los cuales tendrían que tener para lo que es la economía del Perú un ingreso, como se ve, ¿no?, ahora lo que son los tamizajes, suplementación desde hierro para los niños. Sería ahí que si esa prevalencia sigue aumentando año a año, el Estado va a tener que invertir más en ese ítem, ¿no?, que es disminuir la anemia en los lugares más pobres y con lo que son los niños más afectados, en este caso. Entonces, al tener mayor cantidad de niños con anemia, mayor inversión para el sector salud, en lo que es parte de suplementaciones de hierro, y lo cual eso afectaría a la parte económica, afectaría también en lo que es el desarrollo del niño en la parte educativa, que es otra cosa, y lo cual abrió un desequilibrio, como le estábamos mencionando. Muy bien, Jairo. Bueno, Magíster, este es el termino de mi participación de ronda de preguntas. Una vez más, preocupado realmente por la prevalencia que se ha encontrado en este lugar. Es bueno que los alumnos, que aparte de los que están sustentando, estén presentes, para que necesariamente en este lugar se pueda, tal vez no lo mencionaron, pero debería de haberse hecho, o en todo caso, queda abierto para que los alumnos investiguen también. También en estos niños anémicos se pueda hacer un tamizaje de parasitosis, o el estudio también necesariamente del agua de consumo, cómo están consumiendo esa agua, tal vez usando una agua que no es apta para el consumo humano, y el niño está consumiendo esta agua que prácticamente le conlleva a tener infecciones diarréicas, parasitosis, y eso conlleva también a estar relacionado con la anemia. Entonces, hay prácticamente mucho por investigar en esta zona, y de gran importancia, y nuevamente, felicitarlos por la investigación que se ha hecho. Eso es todo, Magíster Enrique. Entonces, continuando con la ronda de preguntas, en esta oportunidad me toca a mi persona. Entonces, me gustaría iniciar, para poder realmente llegar al punto que es preocupante, encontrar este nivel, digamos, en la prevalencia de anemia en el sector filalta. ¿Cómo lo han clasificado a los tipos de anemia? ¿Por qué anemia leve? ¿Por qué moderada? ¿Por qué crónica? Bueno, con su... Hemos considerado a la anemia leve, porque, bueno, en relación a los valores, hemos considerado a los valores estandarizados de 10.0 a 11.9 gramos por decilitro. Esto corresponde a la anemia leve. Y a la anemia moderada, la hemos considerado de un 7.0 a 9.9 gramos por decilitro en sangre. La anemia severa representa valores bajos de 7.0 gramos por decilitro. Esto es en relación a los estándares ya planteados. ¿De dónde obtuvieron esos estándares, por favor? Bien, los estándares... Los estándares se obtuvieron de la página web citado por la Organización Mundial de la Salud. Ok, entonces, viendo que este es un trabajo no experimental, retrospectivo, no descriptivo, los datos, ¿cómo los obtuvieron? Los datos de esta investigación las hemos obtuvido, Magister Enrique, mediante la revisión de historias clínicas y también mediante la revisión, en este caso, del plan de tamizaje y suministración de hierro, en el cual nos proporciona, ¿no? ¿Cuáles son los niños que han salido con hemoglobina baja, niños con anemia? Y ahí lo vamos viendo cuáles son también los suplementados con hierro, en este caso, ¿no? Por eso es que se ve que no es experimental y simplemente se buscó la información, se recabó mediante los libros, mediante las tablas que ya tenían y mediante la historia clínica del historial del niño. Ustedes en un momento manifestaron que el resultado de la hemoglobina se ha dado a través de hematocrito, ¿y qué otro sistema utilizó el Centro de Salud Filat, en este caso, el laboratorio? Bien, con respecto a su pregunta, el Centro de Salud Filat realizó la medición de hemoglobina, también otro de los exámenes realizados para identificar o diagnosticar la anemia fue el examen físico, mediante la identificación de algunos síntomas, como la fatiga, la palidez, mareos, y también otro de los síntomas fue piel seca y uñas quebradizas. La pregunta era en cuanto al aspecto laboratorial, ¿no? ¿Qué métodos utilizó en el año 2019 el laboratorio del Centro de Salud Filat para poder dar un resultado y poder, de repente, el profesional a cargo? Porque entiendo que estos niños, si ustedes han obtenido la historia clínica, son de estos niños que pasan por la estrategia sanitaria del articulado nutricional, ¿no? Entonces, para que ellos puedan determinar una anemia, obtienen un resultado de laboratorio. Y ese resultado de laboratorio fue obtenido, ¿por qué métodos? Aparte del hematocrito que ya lo manifestaron. ¿Qué otro método laboratorio? El hemograma no es para... No, perdón. A ver, ¿qué otro método utilizó? ¿O utilizaron los laboratorios del Centro de Salud Filalta? ¿Qué otro método utilizó? Magister Juan Enrique, sería el, no como ya lo mencioné, el método de hematocrito hemoglobina, que es uno, ya que mediante eso sacan factor y va a poner la hemoglobina, y también sería el uso del hemoglobinómetro, el cual ya te arroja directamente por tira, y un equipo te arroja lo que es el valor de hemoglobina, para ser más exacto. Bueno, para recalcar, los hemoglobinómetros no utilizan tiras reactivas, si utilizan microcubetas. Entonces, los establecimientos de salud a nivel de toda la, digamos, la región Cajamarca, todos los establecimientos de salud, hasta los 1-1, donde no hay laboratorio, están implementados con hemoglobinómetros, ¿no? Porque justamente Cajamarca es uno de los departamentos que tiene una alta tasa, un alto índice de anemia y desnutrición crónica, ¿no? Entonces, acá definitivamente es alarmante el nivel que tenemos de anemia en este establecimiento. En este sector, si bien es cierto, es uno de los sectores más pobres que tiene Jaén, ¿no? Entonces, si es uno de los sectores más pobres, definitivamente es imposible que estas madres utilicen de repente algún tipo de leche maternizada, ¿no? Porque su nivel económico no les permite acceder a estos insumos. Entonces, hay otros factores que influyen en ello. También el subregistro que hay. También vemos que la manipulación al utilizar los equipos, el personal que utiliza el equipo debe estar altamente capacitado, debe estar parametrado, ¿no? Entonces, es importante ello, esos datos que ustedes entregan acá, para poder desarrollar otro tipo de investigaciones, ¿no? Y poder determinar cuál es el factor error, si es realmente problema de la madre, es un problema del personal de laboratorio, es un problema de subregistro, ¿no? O es un problema multifactorial, ¿no? Es importante ello. Ahora, continuando, me gustaría hacerle, ¿por qué es un trabajo descriptivo? Descriptivo por el motivo de que no hemos manipulado las variables, ¿no? No le hemos realizado nosotros lo que es la toma de muestra, el procesamiento, simplemente se ha recabado la información y basándonos en esa información recabada del centro de salud es lo que nosotros hemos procedido, ¿no? A realizar los cuadros estadísticos, extrayendo así la prevalencia. Por lo cual, nosotros no hemos influido en ninguno de ellos, ¿no? Si es por edad, en este caso, tomar la muestra a los niños, procesarlo y entregarlo. Ok, entonces, no habiendo ninguna otra pregunta más, nos van a esperar un lapso de unos 5 a 10 minutos. El jurado evaluador va a reunirse en otra sala para poder deliberar en cuanto al puntaje obtenido en la sustentación y defensa del tema, ¿no? Entonces, Magister... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!